Música Hola amigos espero que estén muy bien Yo soy Reg y bienvenidos una vez más a un nuevo video Esta ocasión te traigo otro haul de Miniso Que realmente estoy enamorada de esta marca, de esta tienda De artículos, de accesorios, de verdad estoy muy muy obsesionada con esta marca Y pues ahora te voy a enseñar lo que compré Mis últimas adquisiciones de esta tienda Que realmente son funcionales Estas si son como que, bueno unas cosas las compré nada más por compra Pero realmente todo esto es fuera de la escuela, para aquí, para usarlos Realmente si le voy a dar uso, aunque no lo parezca Pero pues vamos con el video Pues amigos comenzamos con este nuevo haul de Miniso Y como tú ya sabrás sacó o se asoció con la marca o con Hello Kitty Entonces sabes que soy fan de Hello Kitty Y pues dije, Regina vamos a ver que encontramos Porque, digo encontramos, porque realmente se agotaron las cosas Se agotaron todo lo que, como que tuvo su boom Así como la marca de Marvel Hello Kitty también arrasó Entonces realmente ya no conseguí tantas cosas como hubiera querido Pero lo único que tengo de esa colección, por así decirlo Es esto Tengo esta que es una cosmetiquerita, una bolsita, no sé Es esta, que es a, eh, tiene un costo de, no me acuerdo si 80, 90 pesos La verdad no recuerdo Pero es una bolsita muy de día, muy de radita Y como que su material, no sé decirlo, como que está suavecito Pero está, siento que muy muy delicada la bolsa Tiene el detalle de la carita de Hello Kitty como cierre Y si la abrimos Obvio, bueno, trae esto Trae el protector, no sé cómo hacerlo Y realmente es muy muy chiquita O sea, cabe en mi mano O sea, siento que aquí no puede entrar, no sé El cepillo, tus cosméticos O puede que entren, pero se va a forzar mucho, mucho la bolsita Pero esta me gustó demasiado Y la tengo realmente como reliquio O sea, realmente la tengo como decorativo No la he usado Pero espero en algún futuro poderla usar al menos Aunque sea, no sé, para papeles Pasaporte, no sé, tarjetas, etc Esta es la bolsita de Hello Kitty Esta sí es una tipo cosmética Esta ya es un poquito más gordita Como puedes ver Esta ya es, este Un poco más grande Y, igual Es como, es que no sé qué Qué tipo de material sea, pero es muy suave Pero también siento que es muy de la vida Que se puede destrozar muy fácilmente Igual trae un forro para mantener la forma De la cosmetiquera Aquí obviamente te va a caer todo tu cosméticos O sea, realmente Aquí podemos ver el ancho O obviamente A diferencia de esta que es como No sé cómo decirlo Es así No sé realmente para qué pudiera usar esta Pero pues la tengo Esta sí le pienso dar uso como cosmetiquera Pero también, amigos La tengo como reliquia Igual trae el detalle Del cierre Que es la carita de Hello Kitty Y esta es la cosmetiquera Realmente ya no conseguí lo que hubiera querido Que salió un llavero Y salieron ¿Qué más salió? Salió igual un Que es como Almohada de viaje No la conseguí en el color que quería También no conseguí ¿Qué más había de Hello Kitty? Ah, había unos Como audífonos También O sea, realmente eran Como cositas Que realmente no iba a usar Pero las vi Pero ya tampoco las conseguí Y pues ya no tengo Bueno, eso Ah, y otra cosa También salió este Que es un delineador líquido Punta fina Para, obviamente, para ojos Pero aquí el detalle Es que tiene la carita de Hello Kitty O sea, realmente por eso Incluso es edición limitada O sea, amigos Yo cuando lo vi dije Ay, es una pluma Pero no era una pluma No me fijé Y ya cuando leí Sí, era un delineador O sea, sí la vi Dije Ah, delineador Pero O sea, era así Rápido en verla Pensé que era una pluma Entonces ya cuando le vi dije Ah, sí, un delineador Ya para cuando le dije Ay, no lo voy a usar Bueno, pero aquí está Este está muy bonito En dado caso que se me acabe O sea, de urgencia O de emergencia Lo voy a tener que abrir Este está No la quiero sacar del empaque Porque se ve muy, muy bonita Es una Hace cuenta que es una pluma No sé para dónde estoy viendo Por la cámara Porque no sé si se alcanza a ver Pero estos son los pocos artículos Que he conseguido de Hello Kitty Tú eres fan de Hello Kitty Déjamelo saber aquí Qué has comprado Qué es lo que tienes Y a ver cuándo les enseño mi colección Amigos, pasamos a otra cosa Que sí Es este 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 hermoso Dinosaurio rosa Esta Puedo decirles que se llama Dina Esta Dina me la regalaron Esta Dina Tiene todavía sus Etiquetas de nacimiento Comúnmente A los peluches No les quito las etiquetas No sé por qué Pero Esta igual Es obviamente Es de Miniso Tiene todas sus etiquetitas Pero cuando la vi Ya decían Uy está bien bonito Y nos abrió rosa Entonces me lo regalaron Me lo regaló mi novio Y esta No es una compra que yo hice Pero sí es Algo que yo quería De ahí De esa tienda Y pues aquí está Lo tenemos También compramos Esto Amigos Compramos Este que es Un organizador Cosmético Multifuncional De acrílico O sea realmente Yo los había visto En varias páginas De Instagram Bueno Perdón Varios perfiles De Instagram Entonces no había Donde conseguirlos Porque los conseguí Muy pequeños O realmente Están muy Muy caros Demasiado caros Pero este que conseguí No se me hizo Nada caro Está muy muy bonito Nada más que Obviamente No sé si se alcanza a ver Sí Tiene como Un apartado grande Como para el post-it O como para el maquillaje Las bases Y estos que son Para las plumas O para los marcadores O para el rimel Etcétera Déjame ver Ok voy a bajar esto Por ejemplo Yo que tengo Estos marcadores Más de un ejemplo Pueden ir aquí No sé Este realmente Ay dónde lo dejé No sé Por ejemplo No sé Puedes ver Aquí No sé O sea Realmente es un organizador Igual para maquillaje O sea Le puedes Para maquillaje O para tu papilería Para tu escritorio O para tu tocador Aquí Ok Por ejemplo Yo aquí tengo mi maquillaje Y pues puede ir aquí Todos estos maquillajes O sea Realmente se me hizo Súper súper lindo Súper multifuncional Nada más que no sé Dónde lo voy a colocar Todavía Pero esta compra Sí te la recomiendo Por si tienes muy desordenado Tu cajón O tu tocador Tu escritorio Te puede servir Súper súper funcional Ok También amigos Compré Estas carpetitas Estas carpetitas Que están Súper súper bonitas Tengo otras dos Pero esas dos Ya las ocupé Ya las usé Ya les puse Sus respectivos documentos Pero son Estas carpetitas Están muy sencillas Es un diseño Digamos Minimalista Por así decirlo O sea Y es de Dos arillos O sea De dos Perforaciones Y está Muy económica Realmente son muy funcionales Porque Yo con la escuela Y con los videos También Tengo mucho Mucho material Y pues Documentos personales Que no tengo Como un cajón ¿Sabes? No tengo un cajón Donde tengo todos mis papeles Entonces Tengo un video Y pues aquí se acomoda Súper fácil Porque realmente Las diferencias Por el color No sé Escuela Trabajo Documentos personales ¿Me la tengo a enseñar? ¿Qué? Ya lo sé Ya lo supe Pero es esta O sea No sé si de acá No se sabe Y si todavía tienen la bolsa Porque Este No se las quise quitar Porque se ve súper bonito O sea Con los brazos Ahora me lo voy a decir Ay Que estoy contigo Que no lo he quitado en la bolsa Pero realmente Ya necesitaba meterlas En la carpeta Y como podéis ver O sea Sí están súper súper gruesas O sea Realmente le caben Muchísimo Documentos O sea ¿Ve? ¿Puedes ver? Y Aquí para que me creas O sea Remembre Esto sí Si no lo consigues Como los Ojojitas 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 Muy económicas Así también También se las recomiendo También compré Este Que No sé cómo se llame Pero es este Es un 20 minutos 20 minutos Ay no sé Ay no sé amigos No sé qué es Amigos Pero es esto O sea Es como un portapapeles Por así decirlo No sé O es que Y esto Esto sí Amigos no lo sé Estoy comprando No sé si no lo sé No sé si no lo sé Pero esas son mis adquisiciones Y por último Compré también Este set De Portacubiertos Este set Que Trae su Como estucherita Y sus dos cubiertos Lo voy a abrir A ver contigo Entonces Vamos a Abrirlo Y pues es que Lo llevo a ir a la escuela Tengo que comer En el trabajo Tengo que comer Fuera Y Sí cuento Con una lonchera Pero Pero Ok vamos a poner Ok amigos No lo puedo abrir Ando ya Ok amigos Lo estamos abriendo juntos Ya no quería abrir Pero me espera a ustedes Y pues Es esto Es un estuche De metal Incluso si puedes conseguir Un cuchillo Chiquito Este Puedes llevarlo Con toda la seguridad del mundo Sin saber que te vas a lastimar O picar o cortar O romper la bolsa Y está súper práctico Entonces Llevo a traer sus Cubiertos Su cucharita Su tenedor Por si Tienes que salir Tienes que dar Esa es un cuchillo También re Llegatelo Este si lo vas a ocupar Si es muy muy Es de mucha utilidad Igual Me salió muy largo 50 pesos Y listo Ahí van Los cubiertos Incluso como te digo Puedes conseguir un cuchillo También hay set De palillos No sé Ahí está Set de palillos Chinos Pero pues realmente No voy a usar palillos Chinos Y no sé comer Con palillos Chinos Entonces opté Por el básico Que es cuchar Atenedor Y no ocupa Mucho espacio Entonces realmente Está O sea Puedes ver Está muy muy chiquito Muy chiquito No te ocupa Mucho espacio Lo puedes traer En tu mochila Igual Por cualquier cosa Para evitar también Ocupar cubiertos Osechables Y cuidar la mente Amigos Estos son mis Adquisiciones La voy a dejar ahí Porque hago mucho escándalo Amigos Estas son mis adquisiciones De este mes De Miniso Y pues Espero que te haya gustado Es un video Muy muy breve Pero te quería recomendar Mis compras Bueno A excepción Del peluche Y de lo de Kitty Lo demás Te lo recomiendo ampliamente Y si te conseguiste Algo de Kitty Déjame saber Qué te compraste Qué conseguiste De que eres fan Te gusta Marvel También he visto Muchas cosas de Marvel Pero me he detenido Porque ya no sé Qué comprar Así que sugírenme Qué te gustaría Que lo podíamos comprar Amigos Yo soy Rae Espero que estén De lo mejor Y les haya gustado este video No se olviden De suscribirse Darle manita arriba Y compartir este video Yo soy Rae Cuídense mucho Y nos vemos En el próximo video Bye 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 bye